Vivimos un momento geopolítico sumamente complejo, lleno de incertidumbres, con las guerras en la mitad del planeta. Está en conflicto Asia, África, Medio Oriente. Todo eso impacta en otra región, porque el mundo está totalmente integrado. A eso le podemos sumar los medios de comunicación, especialmente el impacto que han tenido las redes sociales en la difusión masiva y no siempre correcta de lo que está pasando en otras partes del mundo. Así que los invito a que me acompañen a un programa que vamos a hacer especialmente dedicado al tema geopolítico y su impacto en este momento y en nuestro país con el politólogo Andrés Quintero. Pablo Andrés, gracias por haber venido a conversar conmigo sobre un tema tan importante como es la geopolítica, porque vivimos un momento trascendental desde el punto de vista geopolítico y también lleno de incertidumbres por todos los conflictos que hay en Asia, África, Europa y ahora Medio Oriente. Y eso sin duda impacta a la región, impacta a nuestro país. Así que bienvenido. Gracias a ti Mario Eugenia por la invitación. Como bien dices, el mundo está lleno de incertidumbre, lleno de escenarios de guerra, cambios dentro de la geopolítica cada vez un poco más radicales en comparación a lo que fue el siglo pasado y por supuesto hace cinco años. Cada vez la economía cae un poco más en dependencia a esos países como lo es China el día de hoy, por ejemplo, como lo sigue siendo en este caso países como Estados Unidos, etc. Pero el gran componente de análisis de todo esto es la incertidumbre. Son esos tiempos líquidos que hablaba Sigmund Bauman en su libro, precisamente donde ya es difícil la planificación y las sociedades cada vez están evolucionando un poco más con todo esto de la globalización y la globalización tecnológica además. Ya estamos hablando de inteligencia artificial, de chat GPT, de temas que en realidad mueven al mundo cada vez mucho más rápido, pero que también obligan a los gobiernos a tomar decisiones en materia de políticas públicas. Entonces vemos que este componente, más el componente de la guerra, como lo vemos ahorita en Medio Oriente con caso Irán, caso Israel, por supuesto hay un gran debilitamiento de las estructuras económicas de la Unión Europea, por supuesto por la dependencia del gas con Rusia. Vemos también que Estados Unidos está en campaña electoral, en una campaña histórica. La más importante de las 80 que hubo este año. Exactamente, la más importante y ahí es donde vamos al punto quizás de interés para muchas personas que nos escuchan y es la inteligencia artificial, es la inteligencia por supuesto tecnológica de cómo estos aparatos influyen en la toma de decisiones de los votantes, tanto demócratas como republicanos. La aparición de fake news, la aparición de tantos instrumentos de manipulación que al final lo que termina es generando un cóctel de desinformación y por supuesto esto es un síntoma claro de a dónde va el mundo de aquí a varios años. Transitamos un cambio de era y ese cambio de era lo podemos observar en el día a día de muchísimas maneras y uno es la aceleración tecnológica y sin duda esto ha traído también una aceleración de los hechos históricos y por eso quizás vemos un mundo mucho más en conflicto y mucho más en transformación. ¿Qué nos va a quedar después de esa transformación? Bueno, allí hay una discusión en el seno de la Unión Europea sobre el tema de los avances tecnológicos, por supuesto está el tema de la ciberseguridad, la privacidad de datos, todas estas esferas éticos, morales, donde hasta qué punto la inteligencia artificial puede llegar al espacio cerrado, individual de los seres humanos sin violentar lo que es su privacidad, su dignidad humana, etcétera. O sea, son discusiones que se dan en el escenario internacional en reposo, no en guerra. Bueno, yo creo que eso ya ocurrió porque el avance tecnológico de las diferentes inteligencias artificiales ha sido brutal, porque no me cabe otra palabra, en los últimos dos o tres años, por lo tanto podemos ver un cambio del mundo tal y como lo conocemos hoy en dos o tres años más diametralmente opuesto y si esto no se regula desde el punto de vista internacional pues sí vamos a ser afectados, el ser humano como lo conocemos hoy será el mismo. No, lamentablemente hay que asumir y el curso natural del tiempo nos lleva a la evolución, o sea la evolución es algo que es imparable, es indetenible, sin duda lo que toca es adaptarse, lo que toca es investigar y comprender. Por supuesto hay un gran trabajo aquí que se está haciendo por parte de muchos filósofos en el mundo, sociólogos, para tratar de entender qué es lo que está pasando con la evolución humana. Teólogos. Exactamente, teólogos, sobre todo en sociedades donde hay alta polarización, tal es el caso ahorita de los Estados Unidos, a lo mejor en algunos países de la región latinoamericana, pero sin duda el hombre apunta a una mayor dependencia de la tecnología y esto de alguna manera genera mayor dificultad porque a mayor dependencia mayor riesgo a la vulnerabilidad, mayor participación de la tecnología en la guerra, mayor participación de la tecnología en las discusiones de las redes sociales. Hace poco vimos cómo en Brasil hubo un caso con Elon Musk y Twitter y el presidente Lula da Silva y vemos que cada vez las sociedades apelan a la inmediatez, a este pensamiento incluso binario de las redes sociales donde o es blanco o es negro o es de derecha o es de izquierda y donde se condena incluso la otredad, que es que mira yo no estoy de acuerdo contigo y te veo como un enemigo, no como un adversario. Entonces, de alguna manera, no diríamos que vamos a la aniquilación del ser humano, pero sí es muy delicado esto porque nos lleva a, diríamos, a un debate sobre cómo es la gestión emocional, por ejemplo, de los líderes políticos de la sociedad. Antes hablábamos de superpotencias. Cuando se hacía un análisis geopolítico, pues en ese análisis geopolítico nosotros hablábamos de potencias y de la influencia de las potencias en tal o cual escenario. Pero ahora podemos hablar, además de superpotencias, también podemos hablar de superpoderes, es decir, de empresarios o de empresas que se convierten en un superpoder por encima de los superpoderes tradicionales que podían ser diferentes países o imperios. Entonces, eso es mucho más peligroso todavía. Sí, me recuerda mucho al libro de Moisés Náin, El fin del poder, y hay muchos textos que hablan específicamente de cómo estos superhombres, o en Europa hay un término que se está discutiendo ahorita en el seno de la comunicación política que se llama la celebrificación. Estas celebridades políticas que terminan convirtiéndose en actores de Hollywood, pero que tienen poder de tomar decisiones en el espacio público, en los asuntos públicos. Lo acabamos de ver con una de las cantantes más importantes de los Estados Unidos, la influencia que ha tenido en la campaña electoral de Biden y Trump. Exactamente. Y también recordemos que pasó no solamente con Taylor Swift, sino también ha pasado con YouTube, la campaña de Barack Obama, ha pasado con otros cantantes, Bruce Springsteen, en Estados Unidos, que terminan teniendo mucho poder de influencia. Ahora, sin duda, estos superpoderes, el tema son los límites, o sea, el límite empresarial. Por eso, ¿qué le pone los límites? Entonces, sí se tiene que reglamentar el desarrollo tecnológico y las inteligencias artificiales por instituciones que estén más allá de los países y de las personas. ONU, UNESCO, incluso este debate está en el seno del Vaticano, es decir, con teólogos que se han involucrado, porque sí hay que reglamentar. O sea, hay que reglamentar siempre y cuando, además que es importante que toques el tema del Vaticano y la teología, porque lo que se busca es preservar el espacio individual del ser humano, evitar la robotización incluso del ser humano, donde se pierdan los valores, donde se pierda la dignidad humana, todo esto. Por supuesto, en cuanto a los límites, ahorita se está generando precisamente un debate hasta qué punto los empresarios incluso pueden participar en política. Tal es el caso de, por ejemplo, Elon Musk, que está muy involucrado como prácticamente jefe de campaña de Donald Trump. Es el ejemplo más reciente y además el más poderoso, digamos. El más poderoso, el más mediático, además. Bueno, no es el único empresario. Está Mark Zuckerberg, está Tim Cook, está Jeff Bezos, pero estamos hablando de Bill Gates. Yo te podría decir que históricamente los empresarios siempre se han involucrado en las campañas de sus países, directa o indirectamente. ¿Qué es lo que cambia ahora? Bueno, el show off, o sea, el spotlight, la mediatización, esto de estar apareciendo, la falta de prudencia, la falta de moderación. Incluso también vemos que el efecto poderoso de lo que puede ser un Elon Musk en las redes sociales y el comportamiento tribal que está detrás de eso. Personas que aplauden sin racionalizar las ideas, sin discutir realmente cuáles son los límites. O sea, el poder de la magnitud de una voz tan importante como él, que puede apoyar a la derecha, pero ignora que también existe una izquierda o viceversa también. Entonces vemos que estas voces terminan siendo voces de autoridad. Por supuesto hay un gran componente falaz detrás de eso. Hay mucha manipulación mediática propia de las campañas electorales, pero vemos que es un análisis interesante porque nos dice a dónde va el mundo de aquí a ahora. El mundo, diríamos, quizás comandado por un Elon Musk que hasta el día de hoy está haciendo robots que se parecen a los seres humanos. Está el carro Tesla, están los cohetes que viajan a la luna. Es decir, estamos hablando de un hombre que está incluso hasta por encima del Estado y el Estado se está dando cuenta como que, oye, ya va. ¿Cuáles son esos límites que debemos hacer nosotros como comunidad internacional para regular este tipo de comportamiento? Por eso en ONU ya se está discutiendo un reglamento, no ha avanzado demasiado, pero se comienza a ver cómo se puede reglamentar la inteligencia artificial o las diferentes inteligencias, justamente para que haya un orden superior a los países y a las superpotencias y a los superpoderes que pueda poner un poco de orden. Pero yo creo que ya es un poco tarde. Porque si nosotros conocemos apenas un 5 o 10% de lo que significa la inteligencia artificial y cómo nos impacta, debe haber un desarrollo ya mucho más profundo, secreto en algunos países. Y eso nos lleva a pensar en otra cosa. No va a ser un solo país. ¿Quién va a dominar la inteligencia artificial? ¿Cuáles países? ¿Qué va a pasar con los países, por ejemplo, de África, de América Latina, que no han desarrollado esta tecnología? ¿O que no van a tener el control sobre estas tecnologías? Es decir, que el mundo va a ser mucho más dispar de lo que ya es. Allí los países que están, diríamos, como cabeza, como líder de la inteligencia artificial, podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de China. ¿Y el resto? Podemos hablar de los países nórdicos, tal vez Noruega, Dinamarca, Islandia, Estonia también, que no es un país nórdico, pero está del otro lado, pero está trabajando en unos esquemas de inteligencia artificial para temas de arquitectura. El punto es, no es la inteligencia artificial, es en qué utilizas la inteligencia artificial. ¿Y cómo la utilizas? Porque, por ejemplo, podemos hablar en el caso nórdico, la inteligencia artificial se está utilizando para operar, para el campo de la medicina, para el campo de la educación. En el caso chino, se utiliza quizás la inteligencia artificial, quizás para aumentar el control de la sociedad, o quizás para el tema de la hipervigilancia, si vamos para, o la optimización en mecanismos financieros, tal vez. ¿Qué pasa llevada a la política en las campañas? Eso es un tema. ¿Quién detiene eso? ¿Dónde está la verdad, la realidad y la ficción? Mientras exponen a alguien con un video creado por inteligencia artificial, y tú puedes comprobar sí o no, se siembra la duda. La duda afecta a la reputación, entonces caemos en el terreno de la reputación. Entonces ya no son solo las redes sociales, de alguna manera descontroladas, o con una intencionalidad, porque cuando algo se hace, se hace con una intencionalidad política, económica, social, pero tiene una intencionalidad. Si a eso le sumas el poder intervenir en campañas electorales, pues ya caemos en el terreno de la reputación, y esto puede ser absolutamente una locura. Sí, específicamente hay un caso de estudios sobre estos temas, Cambridge Analytica, una empresa de recolección de datos, de estudios demoscópicos, estudios cualitativos, cuantitativos, que estuvo involucrada en la campaña de Donald Trump en la primera. Por supuesto, esto elevó las alarmas, porque hasta qué punto la inteligencia artificial y estos mecanismos, estos software, te permiten indagar, y también la venta de datos, que eso es otro de los asuntos. O sea, obtienes mis datos y qué haces con esos datos, cómo los procesas. Vemos que es el caso del TikTok, vemos que es el caso también incluso de Instagram y otras redes sociales que mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con mi privacidad, con mis datos? Entonces, bueno, eso está en discusión. Ahora, el punto es hasta cuáles son los límites dentro de la política y qué política regula específicamente esta situación y quiénes también. Es decir, ¿quién vigila a los vigilantes? O sea, por eso hablábamos antes de que es importante que sea algún tipo de organismo mundial que esté por encima de los estados, de los gobiernos, de los imperios y de las personas. Exactamente, y que cuente con el aval y la credibilidad de toda la sociedad, también de la comunidad científica. Me parece que es muy importante porque son los principales voceros con todos los avales, con todos los créditos para poder hablar sobre las responsabilidades y los perjuicios de la tecnología. Esto no es para asustar a la gente ni condenar específicamente la tecnología. Es el debate, es para alentar el debate. Es el debate, la inteligencia artificial es algo que está ayudando a muchas universidades en el mundo, a colegios, a universidades, a institutos, pero cuando lo llevamos al terreno de la política suceden cosas muy desagradables como lo estamos mencionando, venta de datos, manipulación, fake news, videos que incluso pueden alterar el comportamiento de la gente y estimulan ciertas matrices de opinión negativas que impactan en la salud de la gente. Es una nueva era y estamos transitando ese cambio de era y tenemos que aprender a convivir con lo que implica el desarrollo tecnológico extraordinario que ha traído este cambio de era y que va a acelerar los hechos históricos. Entonces, nosotros estamos inmersos en el cambio de era y por lo tanto estamos inmersos en todos los cambios. Tal vez podemos formar parte, entenderlo, transitarlo y asumir los debates necesarios en países como el nuestro. Sí, es importante, por ejemplo, en el caso venezolano que esto se presente como un debate. Se discuta en el seno de las instituciones, de las universidades, con la sociedad, con los científicos que hay en Venezuela y, por supuesto, con toda la comunidad internacional, con la regulación y las leyes actualizadas, porque hay mucho debate sobre esto. Esto se está discutiendo, está en pleno desarrollo, la tecnología no para y, por supuesto, todo esto nos lleva siempre a la gran pregunta y es cómo conservamos la esencia del ser humano, cómo conservamos la presencialidad, cómo conservamos leer físicamente las cosas, no llevarlo al terreno digital siempre. Sin ser negativa ni lista porque no lo soy, pienso que ya vamos tarde en el debate y pienso que el haberse desarrollado las diferencias de inteligencias artificiales sin que antes hubiese un tipo de debate público y regulación nos hace pensar que ya es muy difícil reglamentar, por lo menos en esta etapa, ya ocurrió y lo estamos viendo todos los días. Ahora bien, cuando comenzamos la conversación hablábamos de un mundo en guerra, hablábamos de geopolítica y eso también me lleva a preguntarte cómo impacta la situación mundial a nuestro país, desde el punto de vista económico, político, social, evidentemente, ¿no? Sí, desde el punto de vista económico, sin duda no podemos descuidar la variable económica en Venezuela. Venezuela es un país que está, más allá de la crisis, más allá de la situación difícil desde el punto de vista económico, Venezuela es un país que tiene los ojos puestos por países árabes, Irán, China, Turquía, Rusia, Estados Unidos también, más allá de las diferencias ideológicas y políticas que existen. Es un mercado interesante de exportación, un mercado que no solamente tiene petróleo, tiene muchas cosas. Gas y 103 minerales. Así es. No podemos pensar que lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Rusia, lo que ocurre incluso al día de hoy en Cisjordania, en Líbano, en Israel, en Siria, eso no va a afectar. Todo afecta, sobre todo en un mundo con alta interdependencia compleja desde el punto de vista de las relaciones internacionales, con globalización, con, diríamos, tantos intereses geopolíticos. Ahora, ¿cómo impacta? Yo creo que en el mercado energético Venezuela se está preparando, sin duda, por alguna invitación a los BRICS. Por supuesto, esto está, evidentemente, a la expectativa. Sin embargo, también hay fortalecimiento en cuanto a algunas alianzas económicas con China. También, sin duda, todo esto está en pleno desarrollo, pero el caso venezolano es fundamental en tema energético y tema petróleo. Todo lo que ocurra del otro lado del mundo va a impactar en los precios, en la producción y también en la dependencia de Estados Unidos sobre el manejo de las licencias petroleras en Venezuela. Bueno, claro, porque en este momento las licencias petroleras las entrega Estados Unidos. Entonces, conviene un equilibrio entre las relaciones de Venezuela con Estados Unidos y las relaciones de Venezuela con el resto del mundo, porque de esto no darse en un equilibrio, pues siempre va a haber gente interesada en el petróleo, el gas y en los minerales venezolanos. Ya en este juego no solo está Estados Unidos, en este juego, producto de la guerra, que cada día es peor y se hace más crónica, están otros intereses. Y yo me pregunto si a veces los políticos en general y nuestros políticos entienden que el mundo ha cambiado, que el mundo se está transformando y que en este juego, porque entre comillas juego geopolítico, pues Venezuela tiene un papel fundamental que tal vez no hubiera sido tenido en otra época, justamente por nuestras reservas petroleras, que son las más importantes del mundo. Sí, totalmente. Allí el gran desafío de los políticos venezolanos es comprender las relaciones geopolíticas y el peso que tiene Venezuela en el escenario internacional, que no es cualquier cosa. También entender que la política no es solamente lo local, es lo local, son relaciones internacionales, es guerra, es petróleo, es economía. Al final, Venezuela sigue siendo parte de un juego geopolítico importante. No es un tema de territorio, no es un tema local, no es un tema de discusiones políticas internas. También hay debates que se están dando fuera sobre cuál es el rol de Venezuela de aquí al año que viene, por ejemplo. Se habla mucho en política, en geopolítica y en todos los análisis del rol de Venezuela, del rol de los Estados Unidos, de un mundo en conflicto, de lo que hemos venido hablando a lo largo de esta media hora, que además darían los temas como para hablar cinco horas. Pero en ese análisis generalmente se deja fuera la gente y al final las personas hacemos los países. Y en una situación de crisis permanente, pues la educación, la salud, el empleo, la seguridad, que digamos que son los cuatro puntos esenciales que es lo único que quieren las personas para poder vivir bien, pues no se les solucionan los problemas. Entonces, para que Venezuela avance también se necesita paz. Y para que el mundo en general avance se necesita paz. Sí, allí debemos recordar un poco lo que era la pirámide de Maslow desde el punto de vista sociológico. O sea, están las necesidades básicas, está la cúspide de la pirámide que es la autorrealización. Por supuesto, si llevamos la política al caso venezolano, podemos recordar un poco la alegoría de la caverna de Platón, ese diálogo que se dio allí, que es el tema de las sombras, pensar que la realidad son las sombras y no hay algo más allá. Y la ciudadanía al día de hoy, la política al día de hoy, está sobre las sombras, sobre ese curantismo de conflicto, de confrontación, donde se piensa que el diálogo no es necesario para solucionar los problemas y nos damos cuenta que el entendimiento del diálogo, la negociación, es la única vía que tenemos los venezolanos para solucionar los problemas. Si vemos y nos comparamos quizás con conflictos existenciales como lo existe el día de hoy en Medio Oriente, no es el caso venezolano. Afortunadamente. Afortunadamente. Entonces, también cuando a veces se piensa que los países están en guerra o los países como en Venezuela se van a acabar, ningún país se acaba. No. Los países se reconstruyen, los países dependen de un gran capital social como es el venezolano con gente trabajadora, además gente que sabe cuál es el valor del trabajo y que al final cree mucho en la reconstrucción del país, apuesta por el diálogo. Entonces, yo creo que el gran desafío, María Eugenia, es apostar a que los políticos entiendan que el centro de la política tiene que ser el bien común. Y la gente. La gente, sus necesidades y si la política sigue girando en torno a esa caverna, a esa discusión, al grito, al insulto, no vamos a salir de la crisis o no vamos a reconstruir el tejido social, la ciudadanía que tanto necesita la gente. Bueno, es fundamental para la gente la educación. Los países se transforman por la educación. Cuesta mucho una generación, dos generaciones, pero hay que pensar y repensar el país a futuro y la educación. Sí, allí el Estado necesita invertir en educación, sin duda. No hay generación que le aporte a una sociedad si no está instruida, si no está debidamente capacitada. Yo creo que, y es un tema que es de conocimiento público, estamos pasando por una crisis educacional muy grande. Sobre todo también cuando vemos una generación que depende más de las redes sociales y cree que eso es de educación. Las redes te educan, pero tú necesitas más formación universitaria, más formación dentro de la cultura. Bueno, tenemos un ejemplo, la reciente Premio Nobel de Literatura. Creo que no tiene redes, ¿no? No, no tiene redes. Y esto es contraste interesante porque te dice cómo es posible que una persona que es ausenta de las redes sociales apenas está creciendo porque, bueno, se ganó el premio, pero se ganó un Nobel de Literatura. Entonces tú dices, ¿es necesario estar en el mundo digital? Sí, pero ¿hasta qué punto tú incides en la vida real? Bueno, mira, hay que trabajar en la vida real, pues. Sí. Entonces, dedícate a escribir, dedícate a producir. Entonces, a lo que voy, Mario Eugenia, la educación es, diríamos, la mesa de cualquier país que apunta al desarrollo. Sin eso no hay nada. Y ahí el Estado venezolano necesita construir políticas públicas de menor nivel hasta el nivel universitario. Aquí hay que rescatar la inversión en materia de investigación en medicina, por ejemplo. Investigación en todo sentido. En todo sentido. La investigación es fundamental para el desarrollo de un país. A ver, los países que avanzan tienen, generalmente, o los países más desarrollados, o los que se han calificado históricamente como potencias, ¿qué tienen? Tienen una cohesión social interna, tienen una economía estable, tienen pocos conflictos a lo interno y pocos conflictos a lo externo, pero sobre todo han invertido en educación y investigación, que es lo que los lleva a ser potencias mundiales. Bueno, además del desarrollo armentista y el poder militar, que eso es otro elemento, pero digamos lo esencial, la investigación y la educación. Sí, además que te da prestigio. O sea, prestigio internacional refuerza mucho más la moral de los ciudadanos, sobre todo cuando generas competitividad con otros países en temas de medicina, en temas de tecnología, sobre todo. Eso está pasando y eso es necesario para Venezuela. Tú representas otra, una generación diferente, una generación nueva, otra. ¿Qué piensa tu generación del país? Está muy triste. O sea, sobre todo porque siente que el tiempo pasa y que no se atajan los verdaderos problemas del metro cuadrado de la gente. A veces uno piensa que la política es lo que ven las redes sociales, es el conflicto, etcétera. Pero cuando tú pones un noticiero, Mario Eugenia, de Colombia, de México, de España, de Brasil, cualquier otra parte del mundo, los temas son otros. Y sentimos que a veces Venezuela está como 20 años, 30 años atrás. Y lamentablemente yo creo que mi generación parte de un punto de frustración donde siente que no se da la renovación política que quiere el país. Y cuando me refiero a renovación política estoy hablando de nuevos liderazgos, nuevos temas, nuevas agendas sociales. Un poco más de entender que más allá de las diferencias políticas e ideológicas, aquí el diálogo y el entendimiento es fundamental. Claro. Sin castigar a los otros, sin entrar en lo que es la dicotomía adversaria. Lo que pasa es que por experiencia propia, por haber estado en la mesa de diálogo desde el 2002, por ejemplo, yo construí la estructura de ese diálogo y estuve en las posteriores, 2004, 2006, 2008, en mucho menor nivel en el 2016, pero en todas las anteriores estuve al frente del diálogo. Te puedo decir que por mucho que uno intente, a un diálogo hay que ir con buena fe, ambas partes de buena fe, y a un diálogo hay que evitarle las cargas negativas que suponen esa palabra, diálogo, negociación, entendimiento. Porque ya tienen una carga histórica para la mayoría de las personas negativas y no se dan cuenta que en 25 años el país ha cambiado y que otras son las necesidades del país y que la gente sigue sufriendo y que hay que resolverle los problemas de lo que tú acabas de decir, que es el metro cuadrado, y seguimos sin resolverlo. Entonces hay que partir de una buena fe, entendiéndonos los venezolanos. Sí, de un reconocimiento mutuo, que eso nos lleva a entender que no hay que buscar la destrucción del otro, sino la convivencia, la cohabitación. Aquí en Venezuela, María Eugenia, se ha desatado mucho un debate sobre el tema si la cohabitación es mala, la cooperación es mala. Al final somos venezolanos y debemos entendernos entre nosotros. Por otro lado, también los esfuerzos de la comunidad internacional nunca van a ser suficientes si no se alinean los intereses o las buenas voluntades del pueblo venezolano. Históricamente, los venezolanos hemos resuelto nuestros conflictos a lo interno. Hay muchísimos ejemplos a la larga de nuestra historia. Es decir, los venezolanos lo hemos sabido hacer en el pasado porque no lo podemos saber hacer hoy si somos los mismos, somos los venezolanos. Sí, allí yo tengo varias posturas. Una de ellas es el tema de la intolerancia, de la prontitud, de lo instantáneo que estamos viendo la política al día de hoy. Las redes. Sí, parte de la discusión de las redes, esto que llaman gratificación instantánea. O sea, uno no puede ir a un diálogo pensando que va a tener resultados de la noche a la mañana. Además, no todo puede ser mediatizable. Los diálogos requieren o las conversaciones requieren. De hecho, no debe ser mediático una verdadera negociación. Es correcto, es correcto. Y específicamente, el éxito de una negociación, tú muy bien lo sabes, depende de esos niveles de discreción, de esos niveles de, diríamos, de empaquetar todas las comunicaciones en algo un poco más discreto. Y de seriedad. De seriedad. Y yo creo también, Mario Eugénez, que se están dando muchos debates en cuanto a qué es lo que está en el centro del diálogo. Si no está la gente, si no está el país, si lo que hay son agendas, intereses. Lo primero tiene que ser la gente, porque a partir de resolver los problemas de la gente, el país avanza. El país avanza en educación, el país avanza en materia de alimentación. Por ejemplo, es necesario un diálogo social para atender lo que es la alimentación. Claro. De las personas más vulnerables. Primero está el político y después tienes que subdividir. Exactamente. Por lo menos un diálogo para discutir, por ejemplo, el tema de las pensiones. Un diálogo para discutir el tema de la jubilación, el tema del salario. Es que habría que hacer una reforma integral de muchas cosas. De la educación, de la salud, de los planes sociales, de tantas cosas que creo que es hora de pensar y repensar el país para los próximos 20, 40, 50 años. Sí, y no tenerle quizás un poco de miedo a la sociedad, porque al final la sociedad tiene mucho que aportar. Claro. Si las agendas solamente se convierten en temas de banderas, de partidos de colores, al final yo creo que estamos construyendo una política de agendas particulares y no de la gran agenda social, que es la de la gente, que es la de las personas mayores, es el venezolano, el trabajador, la madre casa, el constructor, el maestro. Al final yo creo que no hay otro camino y ahí hay que ser muy enfático e insistente en que el diálogo es la única salida para todos los problemas en Venezuela. Gracias, Pablo, Andrés, por esta conversación. Pasamos por todos los temas de una manera muy rápida, pero todo es muy interesante y todo importa en este momento porque estamos interconectados con el mundo y como sociedad no nos podemos desprender de lo que está pasando. Así que gracias. Estoy segura que ustedes, amigos y amigas, han disfrutado muchísimo esta conversación y se han quedado con ganas de conocer un poco más sobre estos temas. Gracias a ti. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!